¡Hermano, bienvenido a Puerto de Veracruz! ¡Muchas gracias! Nos tocó muy buen clima que digamos, pero el espectáculo que se está viendo es impresionante. Está muy padre. Y... ...que se forma una... ...que se fue ahí. Están planeando la diferencia. Están viendo que es impresionante. Lo que se está viviendo puede ser... ...que se presentaron varias cosas en lugar porque acá es muy... ...pero que todos nos vemos en nuestra carrera. ¡Interesante! ¡Muchas gracias a los invitados a que se sumen a nuestro canal! ¡Muchas gracias! Más allá, los invito a que nos sumen al canal de las vidas del puño... ...de Fox Survex y de Cazadores de la Noche. ¡Muchas gracias! ¡Síganos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!